Pues lo primero que os quería preguntar es, ¿qué os sorprendió más en todo este proceso de documentación, como ha sido una serie que ha llevado tanto trabajo detrás y estar en contacto con esta unidad real de la policía? En vuestro caso, que habéis tenido contacto, ¿qué es lo que más os descolocó de quizá vuestras ideas preconcebidas o prejuicios que quizá que tenemos de la policía? Pues quizás un poquito lo que venimos diciendo todos estos días, ¿no? Al final lo que se convierte en el epicentro de la serie y que da nombre a la serie. Esto de la unidad, yo pensé que sí que lo tenía un poquito de prejuicio. Digo, seguro que luego en realidad no es así, aquí el que manda es el que manda, lo vivirán de una manera más grave y no es así. Es verdad que, lo venía diciendo antes Michelle, hay algo cuando conoces a este colectivo que hace una labor tan extraordinaria y tan arriesgada, yo sería incapaz de dedicarme a algo así. No se puede creer la poca importancia que se dan. Eso es lo que más me llamó la atención. Quizás incluso en contraste con mi propio oficio, quizás eso sería lo que tendríamos que aprender de ellos. Cuanto menos sepamos de ellos, yo creo que el éxito de esta policía y de esta unidad policial radica en su absoluta inexistencia. Cuanto menos se sepa de su labor, ahí en eso radica su éxito. Entonces es muy difícil, cuando no hay premios, cuando no hay aplausos por lo que haces, cuando cobras poco, cómo es posible que te puedas dedicar a una profesión tan oscura y tan peligrosa, tan truculenta. Y yo el otro día lo hablaba con la auténtica, con quien sería mi alter ego, hablando de cómo llevábamos el confinamiento. Le dije, bueno, tú estarás descansando también. Me dijo, perdona. Dice, los malos no descansan. Esa fue su frase. Y me dio un escalofrío pensar que nosotros, bueno, mientras nosotros estamos pensando en el coronavirus, pues esto sigue ocurriendo. Y hay quien está velando por nuestra seguridad minuto a minuto. A mí eso es lo que más me impresionó. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Nati, solo para decir otra cosa, para acercarnos, digamos, así como Nati habló de la diferencia, de esta cuestión de no estar buscando la importancia personal, ni los aplausos, ni nada de todo eso. Por otro lado, creo que lo que nos hermana sería la pasión. Es algo que también vengo diciendo, pero la pasión con que se hace, digo, esas personas, más allá de que es su deber, les gusta mucho lo que hacen. Les gusta ir a trabajar, les gusta, les apasiona ver cómo logran desarmar un atentado, ver cómo pueden llegar antes todo el tiempo. Están, llegan a su casa y siguen pensando en eso. Puede sonar el teléfono en cualquier momento, pero más allá de que suene el teléfono, es la pasión también los que los tienen conectados con su trabajo. Y en ese sentido creo que se acerca mucho a quien elige el trabajo, bueno, el oficio de la actuación. Justo en esto que hay en uno de los puntos fuertes de la serie, cómo encuentra el equilibrio para no caer en él, porque serían héroes en cualquier ficción y aquí está muy bien compensado. Os quería preguntar, ya que hablábamos de, bueno, de la situación que estamos viviendo, claro, al ver la serie también miramos todo con otros ojos. Pues la importancia de que tengan recursos públicos, de valorar lo público y que esté financiada esta policía, las injerencias políticas, cómo no se toman muchas veces en cuenta los expertos por la burocracia. No sé si habéis pensado también en esto, cómo se ha resignificado todo. Sí, inevitablemente. Es que venimos hablándolo todo el rato, ¿no? Nos preguntaban si esta ficción era difícil de ofrecer en estos momentos, ¿no? Si la gente tendrá el cuerpo para ver una serie sobre terrorismo. Y yo creo que va más allá. Y realmente creo que sí, efectivamente, es una serie de mucha acción, es un thriller, tiene violencia, es muy realista. Pero también nos asomamos a personas que existen. Eso es lo atractivo, ¿no? No es una ficción sobre una policía imaginada y una trama entretenida y sin más. Y además, todo lo que ocurre en esta serie, absolutamente todo, está basado en anécdotas reales. Incluso, por momentos, tengo la intuición, no lo podemos afirmar, pero hay muchos momentos que yo creo que son reales precisamente porque Dani estuvo en algún tipo de operación y si no es así, pues que lo niegue. Pero creo que realmente es escalofriante lo verdadera que es la serie, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que conecta con todo lo que está pasando. Nos estamos acercando a los sanitarios, estamos viendo cómo están viviendo esta situación, a las fuerzas de seguridad del Estado, a los trabajadores sociales. Y reincido otra vez en algo que ellos mismos están defendiendo constantemente, ¿no? Se habla mucho de la palabra héroe, pero yo creo que es más acertado decir necesario, ¿no? Creo que hay muchos que nos constituyen muchos oficios de personas desconocidas en esta sociedad que son las que permiten que todo esto se sostenga y creo que con este tipo de ficción también nos podemos dar el valor que merecen. Me parece muy linda esa diferenciación entre la palabra héroe y la palabra necesario, ¿no? Porque también uno a un héroe le exige algo que quizás no sea humanamente posible. En cambio, a alguien necesario se le debe brindar los recursos para poder llevar adelante su labor. Y en ese sentido nos responsabiliza a todos. Creo que hoy en día con esto que está pasando con el coronavirus en todo el mundo se está reviendo la importancia del Estado y la importancia de en dónde se colocan los recursos, ¿no? Y os quería preguntar también por una de las cosas que es punto fuerte de la serie es el casting de los actores o creo que algunos no son ni profesionales árabes. ¿Cómo ha sido también vuestra relación en este intercambio? O sea, ¿qué habéis aprendido también de ese intercambio o qué os han contado o cómo ha sido la relación? Bueno, ahora Michelle, que yo creo que es el que más ha tenido contacto con ella. Claro, a mí me ha tocado estar más con ellos y la verdad que fue muy buen trabajo. Muy buen trabajo, un compañero de trabajo como... La verdad que a mí lo que me llamó mucho la atención es... Viendo la serie. Una vez que veo el resultado es increíble lo que ha logrado Dania. Hay algo donde es muy atractivo lo que hace cada uno, lo que cuenta, lo que actúa. Y luego, para mí en particular, fue un aprendizaje. Por ejemplo, me tocó compartir con ellos toda la etapa de Ramadán y están de una mala hostia hasta que pueden comer a la noche, que es impresionante y es entendible. Entonces, también esa parte fue como un intercambio muy interesante para mí, pero ya en lo personal, más allá de lo actoral. En lo actoral nada que decir, compañeros de trabajo. Pero después, en lo personal, para mí sí fue aprendizaje. Para mí es... Me alegro muchísimo que nos hagas esta pregunta porque a mí me han roto por la mitad. Yo tengo pocas secuencias con ellos. El final del primer capítulo me parece de las imágenes más brutales que yo he visto en la ficción española. Precisamente con una imagen de este hombre que se detiene, que supuestamente sería una especie de Bin Laden, el terrorista más peligroso del mundo. El trabajo que hacen estos actores, concretamente a Hamid Krim le conocía porque hice malas temporadas con él hace muchísimos años. Es un grandísimo actor. Me consta que ha intervenido en el guión, ha trabajado mucho con los que no eran actores. Es decir, y tienen una verdad... De verdad, es escalofriante lo que hacen. Y creo, creo que también tiene mucho que ver con que lo tienen pegado a la piel. Es su pueblo, es una realidad que les duele profundamente y lo han hecho desde un lugar muy complicado, ¿no? Porque es muy fácil que sean estigmatizados. Es muy fácil ponerles de malos, ¿no? Y yo creo que en esta serie se consiguen momentos donde podemos llegar a entender qué es lo que hace que a un chaval se le pueda meter en semejante lío, echando a perder toda su vida, la de su familia, su futuro, por unos fanatismos, por unas manipulaciones, por una religión malentendida. Y creo que está tan bien contado que se te encoge el corazón muchas veces. Porque le ponen... Están muy conectados con su historia, yo creo. Y realmente yo había momentos donde le pregunté a las directoras de casting, a Eva y a Yolanda, y digo, ¿este actor de dónde sale? No, pues este no era actor. Este es cocinero, trabaja en Barcelona. No te puedes creer los resultados que han obtenido, ¿no? Y para mí es una parte maravillosa de la serie que estoy muy contenta de que se haya tratado con tanta delicadeza. Pues enhorabuena. Ellas también. Hay unas actrices contando unas realidades muy dolorosas y especialmente a Mina León y, por ejemplo, aparte de todas las chicas que salen también y que trabajan en la unidad, porque no pudimos ver aquí en Canillas, ¿no? Hay policías que trabajan también para poder articular operaciones donde hay infiltrados, etcétera. Y, bueno, también hay una policía interracial trabajando aquí, ¿no? Y eso se retrata muy bien en la serie también. Pues enhorabuena y muchísimas gracias. Y toda la suerte del mundo y esperemos que haya segunda temporada, ¿eh? Que nos hemos quedado con ganas de más. Gracias. Gracias. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!